¿Qué tal? Muy buenos días, lunes, arrancamos la semana con buena calidad del aire a esta hora, es lo que nos reporta el área metropolitana de Monterrey y la temperatura se mantiene en 13 grados, el cielo parcialmente nublado, el pronóstico de precipitación aparece por la tarde y por la noche, un 10% de probabilidad en el transcurso de la tarde y durante la noche aumenta hasta un 20% el pronóstico de precipitación. Hoy nuestra máxima llegará a solo 19 grados y por la noche el valor del termómetro descenderá a los 17 grados. Y seguimos conociendo las condiciones actuales, la humedad reportando el 76% y la nubosidad con el 49%. Nos vamos con el reporte extendido a 4 días para que vaya planificando bien su semana, mañana a martes tendremos un cielo medio nublado y el pronóstico de lluvia del 10% únicamente en el transcurso de la mañana, mínima de 14 y máxima de 29. Miércoles, jueves y viernes se prevén días bastante fríos, sobre todo por la mañana y esto se deberá al paso del frente frío número 27, que de momento lo tenemos localizado al noroeste del país. Así que hay que estar pendientes, que no nos tomen desprevenidos de estas temperaturas de un solo dígito que se reportarán para miércoles, jueves y viernes, estamos hablando de mínimas de 9 y 7 grados y máximas que caen de 21 hasta 14 grados. El pronóstico de precipitación vuelve entre jueves y viernes, pero más adelante le tendré más detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Gracias José Luis, Cintia, muy buenos días para todos, feliz regreso a clases. Les platico rápidamente que hoy tendremos condiciones de cielo nubladas, incluso aparece el pronóstico de lluvia por la tarde, estamos hablando de un 10% y por la noche hasta un 20%. En cuanto a la calidad del aire, buenas noticias porque al momento nos marcan buena calidad del aire en casi todo el área metropolitana de Monterrey, excepción de Obispay, San Nicolás, donde se reporta regular la calidad del aire, pero en el resto la tenemos todavía como buena. Hoy la máxima llega a 19 al regresar, todos los detalles. Muy buenos días. Despiertos. Bien despiertos, no tanto la verdad. Bueno, pero yo no. Iniciendo la semana señores, Gloria Trevi rompió el silencio. ¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos arrancando esta segunda hora de información. Gracias por despertar con nosotros y vamos a conocer las condiciones. Hoy será una jornada fresca, tómala en cuenta al momento de salir de casa. De momento la temperatura está... Gracias, Cintia. José Luis, así es mañana fría, nublada y lluviosa porque ya en algunos puntos comienza a reportarse esta lluvia, estas lloviznas como por ejemplo el municipio de Escobedo. Recuerde que hoy tenemos un 10% de probabilidad durante el mediodía y 20% de probabilidad por la tarde-noche. Además, se acerca el Frente Frío número 27 que traerá cambios significativos en las temperaturas. Valores de un solo dígito al amanecer a partir de jueves y viernes. Al regresar, toda la información no le cambie. Gracias. Gracias. Gracias.